¿Tenemos libertad de expresión? ¿Qué responsabilidades hay al ejercerla? Hay muchos malentendidos sobre qué es la libertad de expresión y cuáles son los límites y alcances de la misma. Sobre eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies. Este episodio creo que lo voy a dejar público. De vez en cuando dejamos algunos episodios para que todos los vean antes que... Digo, al mismo tiempo que los Patreons, que son los que los reciben siempre porque son Patreons, ¿no? Y ha surgido un tema. Este no lo quise abordar la semana pasada porque, bueno, de entrada no me gusta entrar como que al calor de muchos temas hasta que no salga mejor información o mayor información. Y precisamente uno de los temas que estuvieron muy en boca en las semanas pasadas, en los últimos 10 días, fue algo de manejo, el backlash o la opinión pública en contra de figuras públicas de Estados Unidos como Joe Rogan, precisamente por comentarios que aparecieron por uno de sus invitados en uno de sus programas. A raíz de eso fueron distintas cuestiones. El reporte lo pueden checar en el otro podcast que hago, el de Noticias de Tecnología Express, donde también hablamos de cómo Joe Rogan incluso ejerce autocensura y eliminó varios episodios que no estaban dentro del acuerdo, o mejor dicho, que había hecho antes de que él tuviera un acuerdo con Spotify, que le pagó una millonada literalmente por tener su programa. Pero bueno, y ha habido muchos malentendidos. Efectivamente lo estamos hablando. Si vieron la portada de este episodio, bueno, tengo ahí la respuesta directa sobre si tenemos o no tenemos cierto grado de libertad de expresión. Pero vamos a adentrar un poco más acerca de estos temas y con distintos ejemplos. El primero es más es más banal, tal vez un poco más divertido. Y voy a compartir una nota del Hollywood Reporter que pueden ver ahí y que es acerca de que el club de la pelea. Bueno, este Chuck Palahniuk habla acerca de que como el final de la versión censurada en China es más cercano a su a su visión. Recordemos que esta es una película que se estrenó en el 99 dirigida por David Fincher y fue bastante fascinante. Causó un gran impacto. Muchas personas la malentendieron, creían que era una glorificación acerca de la masculinidad tóxica, que todos deberíamos ser como Tyler Dorden y sacar a esa fiera que tenemos dentro. En dentro, cómo se metió por allá? Quién sabe? Pero bueno, este y en realidad, pues como que se perdió mucho el mensaje que debió de haber estado ahí y que no es lo que Chuck Palahniuk quería comunicar en China. Recientemente en un servicio de streaming, concretamente por parte de Tencent, Tencent es como el Disney de allá. O sea, es una mega corporación que controla y que hace un montón de cosas. Está presente en videojuegos, en televisión, en series, en animación, etcétera. Y ellos alteraron el final. Si ustedes recuerdan, espero que no me censure este YouTube por esto. El final que vimos en América. Bueno, es un ojo spoiler. Es una película de 1999, pero puede ser que alguien apenas vaya a ver esto. Este es el final que nosotros vimos de este lado. Tenemos tenemos ya una especie de confrontación en el cual los planes revolucionarios estaban viéndose fructificados y veíamos cómo era el principio de cómo esta sociedad se iba a destruir gracias a todo lo que se hizo con el proyecto Mayhem. Y el narrador, pues a final de cuentas tenía una especie como de final feliz con una megaproducción por parte de Fincher. Sabemos que visualmente es de los mayores y mejores directores que hay, un súper perfeccionista. Pero esa era concretamente la versión que nosotros vimos que ocurrió en China. Y esto está fascinante porque según los comentarios del mismo Chuck Palahniuk y por qué el final que estaba en China está más cercano a su intención de la novela, que después fue adaptada. Y ojo, porque tuvo una segunda, tercera y creo que cuarta parte adaptadas a cómic por parte de Dark Horse, que a mí me gustaron mucho. Obviamente esto va por la misma beta del autor, que no tiene nada que ver con lo que la mayoría malentendió sobre la obra. Pero bueno, y concretamente, y esto lo vemos en la nota, recuerden que esto les llega a los Patreons con los show notes. Y bueno, esto se censuró en China y le cambiaron. No sé si se acuerdan en los Simpsons cuando apareció un personaje que era un perrito con la voz de Homero Simpson y que de repente tenían que sacarlo del programa y ponen una pancarta de texto en la cual dicen, pues resultó que se fue a su planeta y en el camino fue este. El punto es que ya no va a estar en nuestro programa, no? No, y concretamente lo que pasa es que la versión está, 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 está. Estoy buscando precisamente el, el, el. Ah, a ver, esta es la otra nota que, por cierto, ahorita lo vamos a adentrar y en el cual este aquí está. Esto es lo que aparece primero. Vámonos a esta parte. Esto es lo que pasó en China. Te apareció una pancarta de texto que dice que la policía rápidamente se dio cuenta de todo el plan de los malandros y arrestó a todos los criminales exitosamente previniendo la explosión de las bombas que ya vimos en vídeo hace rato de este. Y después hizo un juicio y Tyler fue enviado a un asilo psiquiátrico para recibir apoyo psicológico. Esto es lo que Chuk Palahniuk decía que era más cercano a su, a su versión precisamente de la, de la película. Bueno, perdón, de la novela, que no es lo que se ve acá, porque a final de cuentas este es muy interesante. Incluso hay algunos ensayos que sí se atreven a explorar mejor, mejor estas versiones en las cuales vemos que el otro yo precisamente del narrador es un reflejo y a final de cuentas es un, es un síntoma sobre todo lo que está mal con la cultura. Actualmente se le llama este es un término que me choca, pero bueno, este seguramente porque soy hombre y machirulo este que es habla sobre la masculinidad tóxica y Tyler Dorden es un, es un reflejo de esto y se da cuenta que para acabar con todo ese mal debe de exponenciar esas características, mostrarlas a los demás y destruirlas. Pero entonces dentro de la, de la novela y de la obra original vemos que lo que ocurre es que la bomba falla. Aquí fueron las autoridades en la versión china las que impiden que haya una explosión en la versión de la novela. La bomba falla. Por qué? Porque fue mal construida. O sea, no tenían los conocimientos como para elaborar un plan tan, tan, tan con tanta escala como este. Y resulta que el personaje del narrador se da un disparo en la cabeza para eliminar de esa manera la fuente de todo, de todo. Esta es esta cura, este virus cultural que de hecho se explora más en las secuelas, que se representaba como Tyler Dorden. La única manera de deshacerse de él era deshacerse de sí mismo y por eso se da un disparo en la cabeza y creo que no se mata. De hecho, en los cómics no se mata porque continúa con vida, pero continúa en un asilo psiquiátrico. Entonces, curiosamente, esa es la versión que se veía que ocurrió ya a final de cuentas, pues fue por el manejo de la censura china que se estableció esto. Pero curiosamente eso, eso fue más un proceso de autocensura, no fue la censura. O sea, no fue como que el gobierno de China pidió a Tencent tu agencia de streaming. Quiero que le cambies para que esto vaya de acuerdo a los ideales que tenemos aquí, porque queremos exacerbar los valores de la justicia, la sociedad, la comunidad. No tuvo nada que ver qué es esto y qué es lo que ocurrió que después. Y eso ocurrió concretamente esta semana y es la nota que vemos aquí, el 6 de febrero precisamente, que finalmente se restauró el final original a la película. O sea, nadie le había pedido a Tencent que capturara eso. Ellos ejercieron un poco de autocensura para sus servicios de streaming y es interesante qué es lo que ocurre allá. Entonces ellos por tratar de promover ciertos valores, no, no fue el gobierno chino, no fue el gobierno chino. Fueron ellos mismos los que se autolimitaron. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasa con Joe Rogan? Es interesante porque algo que se maneja mucho es este. No existe censura, lo que existe es la autocensura y tú debes de ser capaz de regular y los demás deben de ser capaces de discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Suena muy bonito, suena ideal, pero al final de cuentas, conforme vas avanzando y siendo una figura pública, tienes mayores responsabilidades, especialmente si tienes un medio de mayor alcance. Recordemos que Joe Rogan, su programa fue adquirido por Spotify por algo así como 100 millones de dólares. ¿Cuánto cobra Spotify por pautar un spot de audio dentro del podcast de Joe Rogan? Un millón de dólares. O sea, es un dineral el que está ahí metido por la cantidad de exposición a la que tiene Joe Rogan. Él ha hecho carrera en los medios, ha hecho stand up y de repente muchos llegan a justificar precisamente esas características de todos los mensajes que él puede emitir acerca de con la defensa de que es comedia. Entonces yo mi labor aquí no es informarte, mi labor aquí es hacerte reír. Y honestamente bullshit. O sea, tú tienes cuando tienes un mayor alcance y una mayor difusión, tienes un peso dentro de la sociedad y debes de saber cómo autorregularte, que ya lo vimos ahorita. Las personas en realidad no saben discernir mucho acerca de qué es lo que pueden y no y no pueden decir que es conveniente o no. Y de repente se les olvida. Y ojo, Joe Rogan no estuvo propagando desinformación. Él diciendo activamente cosas. Él tuvo un invitado, el cual precisamente dijo cosas que son altamente cuestionables, que el tema de las vacunas y el COVID se ha politizado mucho por desgracia. Pues bueno, eso es otra cuestión. Pero sí dijo cosas que son este. Si las revisamos, son son falsas. Pero bueno, si las creo, no las creo. Es otra cuestión. Vamos a ver más 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 a detalle al respecto. Aquí en México, curiosamente, hemos tenido casos similares con Chumel Torres. Recordemos que él, el famoso influencer y youtuber que tuvo incluso un programa en HBO Max y que lo corrieron porque el tipo de línea y de programación de historias que cubría podían llegar a ser ofensivos. Y es que no le cayó el 20 a Chumel precisamente cuál es el tipo de manejo que puede hacer con las historias. Y nuevamente la justificación de la comedia o mis fans me aman, etcétera. Chingón, hazlo. Ya es tu programa y honestamente la producción que hace con esta última temporada le está yendo súper chido. Se nota que tiene mucha mejor producción que lo que presentaba en HBO. Entonces, qué chido que le vaya muy bien por allá. Pero muchas de las justificaciones que él daba es que lo atacamos desde la comedia. La gente te ve porque busca información. La gente te ve como una figura de autoridad dentro de los temas. Y al justificarte como es comedia, híjole, hermano, honestamente es muy barato y no eres consciente del peso que tú tienes como figura pública. Y esto pasaba tal vez en cosas menos relevantes. Los del gremio del film Twitter. Ahí estábamos peleándonos en alguna ocasión en la cual Chumel hablaba acerca del cine mexicano y presentaba películas de video home como cine mexicano y lo hacía por el chascarrillo. Y los que trabajan en la industria del cine fue de go fuck yourself. Honestamente, me estás comparando un video home que se puede hacer con menos de 30 mil pesos con una película y dices que el cine mexicano todo es malo porque lo estás. Estás diciendo que el video home es todo lo que se hace en cine mexicano. Cuánta desinformación tiene? Y Chumel y su equipo decían no es que tenemos un equipo de escritores que hizo investigación y todo lo respaldamos bullshit. O sea, nuevamente se nota que fue una investigación muy huevona. Es del mismo nivel o categoría de las personas que se quejan que en México el cine mexicano todo lo hace Derbez cuando Derbez no ha hecho una película mexicana en años, en años. O sea, lo ves tú ahorita en producciones internacionales o en series de televisión que no se hacen aquí en México, pero no ha hecho nada aquí. Y la gente dice es que Derbez siempre está en las películas. Entonces es un ciclo de desinformación. Pero bueno, entonces la justificación de la comedia, como mencionaba, es algo que a final de cuentas no es tan válido. Se carga una responsabilidad y es una salida fácil, poco elegante y honestamente absurda, sobre todo cuando no es una figura pública y especialmente cuando la gente te busca para informarse. Desde luego que la gente te busca o para entretenerse o para informarse, para distraerse, pero muchas personas no les cae el 20 porque tienen muy poca capacidad de discernimiento entre que lo que está diciendo una persona. Hablábamos de Joe Rogan, que las stand ups de comedia a final de cuentas la gente lo busca para conocer más acerca de distintos temas. Y aparte tiene un programa y hay un show en vivo con distintos invitados. Hay invitados científicos, invitados, gente de toda la toda calaña, pero muchas personas consideran cierto lo que le está presentando. Pero bueno, y esto me recuerda, por ejemplo, qué es lo que pasa en medios como en Estados Unidos. Tenemos medios como Fox News, el cual es bastante interesante porque ellos se caracterizaban por presentar una perspectiva que según ellos era equitativa, en la cual vamos a darle el mismo tiempo a una persona que cree que la tierra es redonda, que a una persona que cree que la tierra es plana. Bueno, podría ser plana y redonda, pero no esférica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Merece que le des el mismo trato y el mismo respeto para presentar dos figuras. Eso les funcionó a Fox News para crear polémicas. Sabemos que tienen unos lineamientos muy particulares. Les encanta elevar cierto tipo de opiniones. Tuvieron el gran desempeño precisamente durante la época de Trump y muchas personas lo siguen, a pesar de que la información que ellos presentan muchas veces es factualmente equivocada. Pero nuevamente no cae el 20 de los juegos de responsabilidades y ellos saben lucrar con eso. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se pueden lavar las manos o creen que se pueden lavar las manos con esto. Pero bueno, el darle trato equitativo a dos figuras que en realidad no lo merecen es contraproducente porque estás legitimizando a una que en realidad ni siquiera debería ser considerada y que es revisando los hechos está equivocada y le estás dando el mismo trato que alguien que ni siquiera debería ser discutido. Claro, es que tú cómo sabes que la tierra es esférica? O sea, tú no sabes. Tú crees que es porque te lo dice, nunca lo has cuestionado. Son cuestionamientos y preguntas muy absurdos al respecto que es como las personas que cuestionan la eficacia de las, por ejemplo, de las vacunas del COVID. Ahorita que hablamos de eso, diciendo es que no sabes qué es lo que te están metiendo. Güey, tú no sabes cómo funciona tu celular y lo estás utilizando. No sabes los niveles de radiación que está emitiendo esto y lo traes precisamente cerca de tus genitales. Entonces son detalles que a final de cuentas son excusas absurdas como para tratar de defender una perspectiva o el trato equitativo entre cuestiones de información que no deberían de tenerlo. Hay cosas que están correctas y equivocadas. Sí, con el proceso y el método científico, claro, ciencia, vamos aprendiendo cosas que lo que creíamos cierto se va descartando. Nuevamente, el proceso de la pandemia fue muy característico en eso. Ok, fregón, estábamos equivocados, pero ahora aprendemos y ahora sabemos y conocemos más. Sería como tratar de defender el uso de los tapetes desinfectantes en la actualidad. O sea, esas fregaderas ni sirven y sin embargo se siguen manejando o tomarte la temperatura. ¿Ustedes han visto, por cierto, que a una persona cuando quiere entrar a un centro comercial o a una tienda y le toman la temperatura lo rechacen? Yo no. Entonces, ¿cuál es la efectividad que tienen los termómetros? Yo tuve, antes de que hubiera vacunas, tuve COVID, nunca presenté precisamente temperatura, entré a varios lugares a pesar de que me sentía de la fregada, pero no tenía temperatura y pude haber infectado a muchas personas y algunos pudieron haber muerto por parte de mi irresponsabilidad, aunque yo estaba ateniéndome precisamente a las regulaciones, por desconocimiento e ignorancia, pero vamos a ver a continuación más al respecto. Pero bueno, tenemos que también a nivel México dependemos mucho de lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con esto? De que hay palabras y recientemente hubo un caso muy particular, la palabra bizarro, que en español tiene otro significado y viene más del italiano y se habla algo de gallardía, se habla de elegancia, o sea, tiene usted un aspecto muy bizarro, es como decirle usted luce muy elegante, señor caballero. Hay una marca de relojes que se llama así y no tiene nada que ver con el significado en inglés de la palabra bizarro, que es extraño o alterado. Y por ejemplo, nosotros como estamos más cerca de Estados Unidos, llegamos a tomar y a considerar más ese significado precisamente por la cercanía que tenemos y nos basamos en el anglicismo. Y curiosamente, eso no es solo únicamente con las palabras, sino con los conceptos. De repente, ¿sabes tus derechos? Claro, he visto muchas series de televisión, tengo derecho a permanecer callado. Eso funciona en Estados Unidos, no funciona aquí en México. O sea, estás mezclando cosas que por la cercanía y por los medios crees que son ciertas cuando no aplica contigo y lo mismo ocurre con la libertad de expresión. De repente, muchos malentienden y malinterpretan precisamente cuáles son los alcances y uno cree que es que puedo decir todo lo que se me antoje. No, no consiste en eso. Y vámonos a revisar algunas de estas definiciones. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la página de la CNDH aquí en México, precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aquí tenemos algunos de los detalles. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, como en tu podcast o en YouTube, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Esto es lo que a muchos no les calle el 20. Hay limitaciones precisamente externas que están expresadas por la ley. Entonces, puedes decir todo lo que quieras siempre y cuando no irrumpas la ley. Y eso precisamente en Estados Unidos, por ejemplo, se maneja. No, es que tienes la libertad de expresión y puedes decir lo que quieras, excepto cuestiones en las cuales estás atentando contra la salud, estás atentando contra el establecimiento de las normas, de un manejo social positivo. Y el mejor ejemplo que usualmente se utiliza es tú puedes decir lo que quieras, pero por ejemplo no puedes decir fuego, fuego o hay un incendio en un teatro que esté lleno o en una sala de cine o en un concierto porque la gente va a empezar a correr. Estás propagando desinformación. No, no estás propagando desinformación, estás diciendo una gran mentira. Si no hay un incendio, entonces no lo puedes decir porque estás atentando contra la integridad de las demás personas que pueden reaccionar de otra, de una manera muy particular precisamente por lo que tú estás diciendo. Entonces están esas limitantes y como lo estamos viendo aquí es esas limitantes vienen establecidas precisamente a la ley. Pero bueno, nos podemos ir concretamente al marco jurídico. Este es un texto precisamente de jurídicas.unam.mx y que nos habla acerca del marco jurídico de la libertad de expresión en México. Nos habla a nivel constitucional en qué consiste, cuáles son las limitantes. No les voy a echar tanto choro. Recuerden que los show notes los encuentran precisamente en el episodio en Patreon, pero lo que sí quería resaltar es algo que yo marqué aquí en la página 6, según yo. Déjenme ver. Y aquí está también otra de las limitantes que tenemos. Y se habla de que, por ejemplo, las manifestaciones de las ideas no son objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados directamente especificados en la Constitución Federal. Entonces, si tú quieres hablar y decir algo que atenta contra la figura de una persona y estás literalmente difamándolo, ojo, eso no es libertad de expresión. Estás cometiendo una falta contra otra persona. Entonces, ahí tienes distintas limitaciones. Si el peso que tiene en tus palabras va a implicar que otra persona pueda ser dañado, que se cometa algún crimen, por ejemplo, estás cometiendo un delito, no estás ejerciendo tu libertad de expresión. Entonces, son detalles que muchas personas no tienen en cuenta y no les cae el veinte de que hay una responsabilidad sobre lo que se está diciendo. Aquí tenemos también, por ejemplo, otro de los aspectos que es muy interesante es este, bueno, el juego de calumnias, mentiras, difamaciones, el expresar algo que se sabe que es falso como verdadero. Si tú sabes que estás diciendo algo que no tiene peso y lo estás dando como verdadero, estás engañando a los demás. Entonces, ahí tenemos otra cuestión y tenemos un juego que precisamente tiene que ver con el manejo y el derecho de esto, de las figuras públicas y dentro de las mismas regulaciones que se están estableciendo aquí están, por ejemplo, las personas que son líderes religiosos, porque como tú tienes un cargo más elevado, puedes ser un sacerdote, puedes ser un ministro, yo soy ministro de la iglesia y el monstruo del espagueti volador, por ejemplo, tengo que asumir mis responsabilidades como tal. Entonces, al momento de expresar una idea, tus palabras por tu cargo tienen un mayor peso y eso también tiene que tener cierto grado de regulación y precisamente a nivel constitucional se establecen ciertos límites sobre los cuales las figuras religiosas no pueden hablar de distintos temas. Usualmente van más relacionados con aspectos de política porque ellos pueden influenciar el voto, pueden influir dentro de las decisiones y la manera en la que la gente lo piensa. Y lo vemos muy claro aquí en México que es un país muy conservador que de repente nos consideramos liberales en la Ciudad de México. Sí, somos súper liberales, etcétera, pero pues no falta que pienses mucho en base a lo que la iglesia católica, la iglesia evangélica te está dictando, aunque atente contra la salud y tenemos cuestiones como la despenalización del aborto en el cual un aspecto religioso te rige sobre aspectos que tienen que ver con otras cuestiones como los derechos personales, en este caso de una persona que tal vez puede estar buscando un aborto por motivos de salud, por motivos de que es algo no deseado, pero a final de cuentas hay es que una figura religiosa me está indicando que eso es malo y es negativo y muchos se los toman ahí y no ojo esta figura de autoridad una figura religiosa está influyendo en las personas por lo cual existen estas limitantes. Pero bueno, vamos a pasarnos a otros temas que sirven para reforzar esto, perdón porque si tengo bastantes notas porque este es un tema que no se debe dar tanto a como que muy ligero y por ejemplo hay un texto muy interesante que se llama libertad de expresión y límites y restricciones es un libro creo que está en la biblioteca de la náhuac lo pueden encontrar y bueno, aquí tenemos un resumen muy interesante por Jorge José Alfonso Aparicio Velásquez en el cual nos habla acerca de todo lo que implica esto no voy a irme tanto porque varios de lo que trata aquí ya lo estuvimos platicando pero aquí tengo resaltado algo por ejemplo sobre el capítulo cuarto sobre el tema de la censura a los medios de comunicación y los monopolios leo textualmente en primer lugar lo que habla en este libro es el dilema de la censura mediante dos clasificaciones la censura directa y la censura indirecta en la última se perden las restricciones a la proyección de películas la secrecía de la información y las restricciones en la difusión en un segundo apartado del mismo capítulo se desarrolla el tema de los medios de comunicación dividiendo su enfoque en los monopolios en medios de comunicación no electrónicos y electrónicos aquí estamos hablando de planteamientos de censura que tienen que ver precisamente sobre tú tienes la libertad de hacer tu película con las temáticas que tú quieras ya vimos algunas de las responsabilidades que se tienen que tener no debes de atentar a distintos factores y no por ser moralista sino por el mensaje que se está compartiendo dentro de estas películas entonces pero también hay una cuestión este material a quien va destinado actualmente por la gracia que tenemos por los medios de comunicación tenemos una censura curiosamente no planeada porque no es tanto que las personas no puedan ver tu contenido en este caso una película porque no hay acceso a un canal de difusión es que mi película no la quiere exhibir cine a pulis es que Netflix no me la compra para que se vea pues bueno aquí estamos hablando con cuestiones de acuerdo de negocios y ahorita voy a regresar a ese tema pero también la cuestión es de que tú ya puedes difundirlo pero estás compitiendo con un montón de material y curiosamente la censura y el acallamiento de tu mensaje viene porque estás compitiendo con una gran cantidad de personas que quieren difundir un mismo tipo de mensaje ahora bien regresando un poco al caso de Joe Rogan y antes de pasar a otros aspectos es Joe Rogan debe ser censurado no debe ser censurado ojo él está vendiendo un producto informativo un producto de comunicación que en este caso es para Spotify Spotify tiene una responsabilidad y la ejerce que curiosamente uno quisiera que la ejercieran de otra manera pues otro aspecto ellos mandaron un comunicado en el cual hablaban de que ya te vamos a poner un disclaimer en el cual este episodio habla acerca de temas de COVID con opiniones cuestionables al respecto como para lavarse un poco las manos y es una salida muy huanga sobre la responsabilidad que ellos deben de tener Joe Rogan él activamente pidió que se eliminaran varios de los episodios en el cual él usa la palabra negro o nigger me van a censurar por usar esa palabra no aquí en México tenemos otros criterios en Estados Unidos si me censurarían por usar esa palabra por el contexto sobre todo porque soy blanco bueno soy más como cafecito rojo no sé pero el planteamiento que ahí viene es que Joe Rogan lo pidió porque él y curiosamente compañeros podcasters y hasta científicos que han salido en programas con él dicen pero Joe Rogan es una de las personas más éticas que existen él no es racista o sea él cuando utiliza la palabra nigger o negro no tiene nada que ver con un proceso de discriminación racista lo que está ocurriendo es que él está utilizando dentro de otro contexto hace rato hablamos precisamente sobre justificarte con lo de la comedia y aquí se nota que Joe Rogan empezó a hacer control de daños que yo creo que es algo bastante adecuado dice hay personas que pueden considerar ofensivo y se eliminaron 71 episodios de su podcast ojo episodios que salieron antes de que fuera adquirido por Spotify en los cuales él utilizaba esa palabra y la gente podría considerarlo de manera ofensiva ahora bien aquí tenemos dos juegos de responsabilidades y eso tiene que ver con lo que estamos viendo de la censura la censura viene por parte del medio en este caso Spotify tú como medio tienes prácticamente dos responsabilidades una corporación tiene una capacidad de censura ojo porque también aquí hay otra cuestión el manejo de la libre expresión no implica que tengas y como ya vimos ahorita la capacidad de decir lo que quieras donde quieras cuando quieras y por la forma que tú quieras sino que final de cuentas lo que implica es que el gobierno no te puede limitar sobre lo que estás diciendo el gobierno no las instituciones no otras personas ya vimos distintas limitantes pero nuevamente es el gobierno el que no te va a limitar sobre lo que vas a decir aquí en México sabemos que es una historia un tanto fascinante porque tenemos con distintos juegos de censura control mediático o apoyo no estamos controlando los medios ahí busquen fragmentos de entrevistas de Pigmen y Barria con el observador cosas que no se publicaron sobre cómo se hace el manejo precisamente mediático de los periódicos de mayor circulación etcétera pero bueno pero a final de cuentas el gobierno si ejerce cierto tipo de control lo sabíamos en las épocas del prismo en los 80 y 70 vas a publicar ciertas cuestiones que no me convienen pues te vamos a limitar el acceso al papel para que tu periódico salga por manejarlo de alguna manera pero bueno el gobierno no te puede censurar en teoría en un entorno ideal eso también viene en Estados Unidos si a la gente no les cae el 20 el gobierno es precisamente el que no te puede limitar tu capacidad de expresión tu libertad de expresión las corporaciones sí las corporaciones o las empresas como en este caso es Spotify a final de cuentas tienen dos propósitos uno es que todas las personas que colaboran y que son parte de esta empresa les vaya bien el segundo es que todas las personas que pueden ser clientes de los productos que vendemos en esta empresa puede ser un producto informativo o comunicativo como el que estamos hablando un programa que fue adquirido por Spotify pues les vaya bien a final de cuentas a mí me conviene que la gente esté a gusto con los productos que estoy ofreciendo para que siga consumiendo yo sigo generando ingresos y eso garantiza un mayor bien para las personas que son partes de esta compañía no tiene ningún otro tipo de responsabilidad más que con la misma corporación o sea suena muy egoísta pero también aquí tenemos una cuestión en la cual tenemos una especie de paso o traspaso entre que ahora las responsabilidades no las ejerce el gobierno pero lo tienen que ejercer las corporaciones y las corporaciones son los peores elementos la mayor búsqueda es el beneficio para ellos mismos y para los que son parte de las corporaciones pero bueno sin embargo más sin embargo Dios santo que estoy diciendo por otro lado como personas tienen responsabilidades y esas tienen que ir con los planteamientos éticos que hay empresas que tienen planteamientos éticos sobre lo que lo que están planteando tenemos empresas socialmente responsables por ejemplo y que te ponen un sellito para que lo estés presumiendo pero al final de cuentas esas son cuestiones secundarias es como para ponerte palomitas dentro de tu clasificación y que se vea que eres una empresa de otro nivel no son requisitos a final de cuentas y tú como persona en teoría deberías de manejarte por la ética no la empresa la empresa puede tener sus valores su misión y cosas por el estilo pero ya vimos que lo que más se busca y su mayor responsabilidad es para el beneficio de la empresa y de los miembros de esta pero tú como persona puedes poner tus limitantes dentro del factor ético entonces regresando al caso de Joe Rogan y por eso mencionaba lo de la autocensura con este planteamiento el que él pidiera y que empiece a hacer control de daños eliminando ciertas cuestiones de episodios por las temáticas o palabras que se estaban utilizando esto es muy importante porque Spotify no le pidió que quisiera esto honestamente Spotify ya vimos le pagó 100 millones de dólares para adquirir su programa y prácticamente cobra un millón de dólares por un anuncio dentro de su programa es un dineral no le conviene si de repente hubiera un backlash en el cual la mayoría de las personas y en Canadá está pasando creo que la estadística era que cerca del 40% de las personas encuestadas que tienen una cuenta en Spotify están pensando en cancelar su suscripción por el manejo tan pobre que han tenido sobre la información y eso si los empieza a afectar entonces tenías que revisar el contrato que tienes con Joe Rogan y dices sabes qué no me conviene te me vas para afuera a Joe Rogan le conviene porque él tenía mucha mayor audiencia antes de que entrar a Spotify te me vas a YouTube a que sigas teniendo ya tu programa y podría generar más dinero allá se tendría que revisar si efectivamente le tienen que dar alguna compensación por romper el contrato previamente pero aquí volvemos al punto esos son los aspectos que te maneja Spotify como corporación y nuevamente el mayor beneficio es para ellos como empresa como industria no por tener una difusión de ideas no por hacer una propagación cultural Joe Rogan ahí empieza a poner ciertas limitantes porque entiende el peso y eso es algo positivo pero también ahí se nota que no es tan brillante o bueno puede ser divertido puede ser inteligente pero no es precisamente brillante con el manejo de muchas de las cosas especialmente que tiene un programa como este demonios que se está grabando en vivo y que está saliendo así sin tanta sin tanta sin tanta capacidad como para cortar los elementos que no hayan salido que fueran convenientes que no fueran convenientes en una segunda revisión pero bueno nos vamos prácticamente a las conclusiones y aquí hay algo que me interesaría mencionar se habla mucho de las responsabilidades o al menos yo lo estuve mencionando tú como medio tú como persona tienes ciertos planteamientos éticos y morales o etílicos si quieres verlo de otra manera y de repente al calor de las copas dices que puedes decir lo que se te antoje sin considerar el daño vean eso y precisamente este claro un borracho y un niño no dice mentiras pero al final de cuentas cuál es el peso de esas verdades que puede estar diciendo de momento entonces son cuestiones y hay una responsabilidad sobre lo que se está manejando ahora bien ahorita tenemos una mayor cantidad de acceso perdón un acceso a una mayor cantidad de ideas y eso podría ser algo muy positivo pero como lo mencionaba hace rato también te puede limitar mucho en el sentido de que las ideas que son positivas de repente quedan acalladas porque tienes una mayor cantidad de ruido alrededor y pues eso es una especie de censura que no es planeada pero al final de cuentas está siendo acalladas cuestiones que son valiosas una mayor exposición de ideas no nos va a permitir emitir juicios que sean más correctos de repente por ejemplo en los juicios y particularmente en Estados Unidos no es que debes de presentar todos los hechos todas las perspectivas para que el jurado pueda emitir una decisión porque la verdad siempre saldrá a flote pero eso no es cierto y ahí tenemos frases que van en contraposición como que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad o es aceptada como tal y precisamente eso tiene que ver con la exposición de ideas y también tiene que ver con el manejo del libre pensamiento y de la exposición de estas ideas y en los entornos en los que se da si tú eres por ejemplo un profesor universitario y dentro del terreno de la academia a tus alumnos les quieres proponer que se enfoquen en cierto planteamiento de ideas es porque sabes que esto les va a ayudar o eso es lo que debes de saber les va a ayudar a formar un mejor criterio sobre distintos aspectos y no los estás limitando a que no vean ideas que están alrededor carajo yo en mi época universitaria teníamos este que un fanzine el de la tepocata y éramos súper chairos y súper izquierdosos no puede o no cambiar con la edad pero al final de cuentas no es este que porque a mí me gustara leer en su momento el chahuizle o el chamuco no significaba que me fueran a limitar a este tipo de lecturas yo al asistir a una universidad católica y de derecha en un estado ultraconservador como es Guanajuato por ejemplo no, esta exposición de ideas te ayuda mucho precisamente para ayudarte a formar un criterio y es lo que muchas personas no tienen o no tenemos tal vez completamente desarrollado y no entendemos nuevamente el juego y el peso de estas responsabilidades ahora bien y precisamente esto tiene que ver con la regulación precisamente del planteamiento de las ideas no está peleado con el manejo de libre pensamiento de repente uno podría decir no, pero es que me estás limitando o estás regulando qué tipo de contenidos puedo consumir yo debería tener acceso a todo lo que está por allá puedes pensar lo que quieras ya vimos ahorita es parte de la libertad de expresión puedes decir lo que quieras siempre y cuando no atentes contra otras personas pero precisamente la exposición a ideas controladas te ayuda a tener un mejor análisis te ayuda a formar un mejor criterio para la exposición a muchas ideas es necesario establecer escepticismos en lugar de buscar cosas que apoyan nuestras creencias y eso es algo muy presente actualmente de repente y ustedes lo han visto puedes tener un artículo y de repente apoya una idea que yo ya tenía una idea preconcebida debe de ser cierto ni siquiera me pongo a leerlo y lo empiezo a compartir cuántas veces no hemos compartido hasta twitter ya tiene precisamente esos filtros en los cuales ves un artículo y lo quieres compartir y te dice no quieres leerlo antes para que sepas que estás compartiendo no actualmente parece que buscamos más bien cosas que nos no nos ayudan a expandir nuestra mente y conocer otros temas sino que fortalecen le dan mayor peso a lo que nosotros ya creemos y por eso lo promovemos entonces no estamos buscando nuevas alternativas sino que únicamente estamos buscando el fortalecimiento de nuestras propias perspectivas lo cual honestamente puede ser muy triste y tristemente es lo que tenemos actualmente como una de las mayores de los mayores males porque ahora tenemos información para encontrar si tú crees cualquier cosa puedes encontrar algo que lo refuerce en internet seguramente alguien escribió hizo un video o habló al respecto pero bueno ahora bien esto tenía que ver nuevamente con el juego de las responsabilidades porque las personas necesitan tener educación para tener una capacidad para discernir y tristemente es lo que menos tenemos no podemos discernir entre toda la información que se nos está presentando y debido a eso es porque nos falta educación nos falta conocimiento sobre el tema y tenemos que tener una capacidad y una madurez para poder decidir una vez que conoces todo y que sabes precisamente cuáles son las tendencias que puede tener distintos medios por ejemplo no sé a mí me encanta leer The Atlantic pero sé que tiene una línea muy marcada me encanta leer no sé en México el financiero por decir algo pero yo sé que tiene una línea muy marcada entonces no es como que sean perspectivas con las cuales no debería tener contacto sino al final de cuentas uno sabe uno debe tener la capacidad de discernir el manejo de información que libremente me está llegando y al que estoy accediendo pero precisamente para entender y tomar lo mejor de dichos elementos y cuestionar y eso es algo que nos falta mucho el cuestionar todo lo que nos está viniendo el tener un escepticismo sobre la información que se nos está poniendo no solo por ser contreras que a mí me encanta ser contreras no solo ponerle el pero a todo sino empezar a cuestionar precisamente por qué se está estableciendo un punto actualmente también podemos decir que somos incapaces de emitir juicios correctos porque no entendemos la mayoría de la información y por ejemplo volvemos al punto de las vacunas y lo que mencionaba hace rato es que no me la voy a inyectar porque nadie sabe qué es lo que tiene hay gente que lo sabe tenemos el manejo de cajas negras que es cuando tienes distintos elementos en los cuales por ejemplo que tengo aquí tengo un estuche tú no tienes que saber qué hay en este estuche pero sabes que lo que hay en este estuche funciona y funciona para bien si el resultado es algo positivo a final de cuentas pues no tienes que entender propiamente todo o sea no tendrías que tener un doctorado en física biomolecular o en química o ser químico farmacobiólogo para entender cómo funciona una vacuna para entender que funciona entonces también son como que pretextos un tanto raros pero bueno y sobre todo esto es importante porque son justificaciones porque nos encanta opinar en vez de analizar ya para terminar porque este procedimiento salió demasiado largo dice que vamos en los minutos 34 aquí tengo el monitor perdón si de repente volteo mucho para allá es una lectura que también les voy a dejar y precisamente ya es un poco vieja es del 2019 y es precisamente cuestiona en Estados Unidos el planteamiento sobre el juego de la libre expresión mientras tenían de presidente ya saben al tío Trump y precisamente es un artículo de Vox en el cual un filósofo se pone a hablar acerca de los problemas y las complicaciones de la libertad de la libertad de expresión entonces precisamente él habla de muchos de los temas curiosamente parte de la conclusión de lo que estaba explicando yo aquí refleja parte de lo que se estaba mencionando aquí y precisamente habla sobre que no nos interesa que esta libertad de expresión sea para todos sino que únicamente nos interesa que sea para las partes con las cuales nosotros comulgamos lo dejo ahí precisamente es una entrevista no está tan extensa se la echan yo creo como unos 3-4 minutos y hay cosas que son muy importantes y es lo que estamos viendo aquí que por ejemplo la verdad hay veces que es terrible y hay valor en reconocer que la verdad de algunas situaciones no es tan conveniente pero es la verdad pero no nos gusta escucharla y por eso híjole nos gusta rechazarla pero también tenemos muchísima información que es inútil o sea tenemos un montón de diálogos en la esfera pública que al mismo tiempo no sirven como remedio para ninguno de los males que tenemos para elevar la discusión a otro punto me está distrayendo ese anuncio de Acapulco y precisamente la situación en la que nos encontramos es como si fuéramos niños que estamos siendo confrontados por un montón de ideas en las cuales pues sí imagínate un niño que llega frente a una biblioteca y tiene un cúmulo de conocimiento allá enfrente pero nuevamente yo por eso mencionaba que hace rato de que se necesitan dos aspectos muy básicos para poder tener un mejor manejo de esta libertad de expresión y de esta libertad de información y que son la educación y la madurez no porque tengas un mayor acceso a información significa que vas a tomar la mejor decisión porque para eso necesitas tener conocimiento tener información saber discernir y tener una madurez para saber cuál información no es más conveniente sino que es más certera para las distintas situaciones en las cuales uno se encuentra bueno sin creer este episodio ya parece que se tomó más de la media hora y nos fuimos más por cuestiones de ética y de moral les agradezco a todos los que nos apoyan precisamente en Twitch con sus suscripciones a ustedes no les cuesta nada ahí tienen la liga precisamente en el episodio en la página de blogger o en YouTube o en Twitch donde lo estén viendo para apoyarnos asocien una cuenta de Twitch con su cuenta de Amazon Prime Video se pueden suscribir y a mí me cayó un dolarito por ahí que usamos para mejorar el equipo y desde luego muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y bueno ya me despido les dejo aquí algunas listas de recomendación precisamente con los videos porque si quieren que hablemos únicamente de películas tenemos un video buenísimo precisamente enfocado en Matrix en el cual muchos cuestionaban y decían qué porquería de película y a final de cuentas no se ponían a analizar qué es lo que decían eso no hace que la película sea buena pero hay diálogos más importantes que las opiniones que de repente nos gusta expresar porque tenemos esa capacidad de libertad de expresión y bueno gracias a todos los Patreons y van a ver sus nombres a continuación gracias a todos los días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.